Un éxito, busque su pareja porque aquí está Miradas que penetran Antonio Toñito Vargas Hacia pedací el 26 Ramiro Trejo No está hijo más Ramiro todavía Me llama Chichito, mañana pasado No vengáis Dejo Ramiro que estaba en fuego, él no se acuerda Aponten eso bien Yo vengo Versos y canciones de Panamá Tu canal de YouTube dedicado a lo mejor del folclor de nuestro país Entrevistas, versos y canciones de tus artistas preferidos Síguenos en nuestras redes sociales en Versos y canciones de Panamá ¡Adelante! ¡A precedente! ¡Alar now! La ancianidad es la meta, prude, la ancianidad es la meta Que persiguen los humanos, cuando el hombre es más anciano, el mundo más lo respeta Y yo como buen poeta, cuando pierdo los reflejos, hoy me miro en el espejo Como si el espejo fuera un anciano que me diera la cosa de un consejo ¡Ay hombre, Toñito! ¡Qué belleza de décima! ¡Qué belleza de décima! Personalmente Roberto Marciaga, 26 de noviembre, Jardín Mi Puebla, en la Arena de Chitrés ¡Eh, daremos! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ahí, mi vida, yo me voy con ella! ¡Y esta rita montañera, llévame pa' la montaña! ¡Hanna, nana, nana, na, na, ya! ¡Oigala, morena bella! ¡Oiga, oiga, ayaya, guita, oiga! Nace el hombre una criatura Nace el hombre una criatura Pero al paso de los días Adquiere sabiduría y endurece su estructura Cambia también su figura Pero al decirle verdad No tiene estabilidad Por mucho que lo desee Hasta que se balancee Con el peso de la edad ¡Claro, Provencio Ramos! ¡Carajo! ¡Qué bonito! ¿Qué bien? Está con un hombre que sabe ¡Claro, Provencio Ramos! 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 Oiga, morena, yo quiero saber por qué no le gusto Oiga, morena, yo quiero saber por qué no le gusto Oiga, morena, yo quiero saber por qué no le gusto Me llego por adelante, me llego por detrás Me llego por en medio y eso es por gusto ¡Aguita! La mujer tiene su vainita Sé muy bien que con los años tengo que ceder el paso En el moderno parnazo Ya yo no vivo de engaño Ya yo no me siento extraño Tras la loma de la cruz Porque desde ese campus Los hombres que dejan rastro Se parecen a los astros Que pasan virtiéndolo ¡Qué belleza, caballero! ¡Ay, qué marcha! ¡Agué, qué maestro! ¡Vá, qué marcha! ¡Vá, qué chamas de joye! ¡No se engañe, compa! 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 ¡No se engañe! ¡No se engañe, compa! 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 ¡Aaah! 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 Estoy trito, ya me estoy poniendo viejo Voy perdiendo los reflejos y mi cabello está gris Pero pienso de que yo puedo darle unos consejos A los muchachitos nuevos para que vivan felices Valentín Doménguez, carajo, está lloviendo Va a haber maíz y arroz, carajo, y leche Que le llueva a los santos para que vean Chiriquí cómo le va Yo me miré en estos días en una fuente muy clara Y no reflejó mi cara ni una ruga todavía Con esta filosofía de luchar con prontitud Le pido a la juventud Brindar su mayor aporte De practicar el deporte Como fuente de salud Muy importante eso, Toñito Oye, Carlos Menchaca Mándame otra soda que te voy a salir barato hoy Apunta soda Quiero a la juventud Quiero a la juventud Quiero a la juventud Quiero ser Muévete Aguero Quiero abundante Ped worden Quiero 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 Gracias, mi hermano. ¡Guitarrita montañera, mañana me voy con ella! ¡Oígala, mujer bonita! Versos y canciones de Panamá ¡Cincuenta años de vida, Toño! ¡Cincuenta años de vida, es edad de desengaño! A partir de allí los años son una carga excesiva. Nuestros pasos los más arriba se dan con dificultad y con la misma ansiedad. Los damos y descendemos, es porque ya no podemos con el peso de la edad. ¡Que bien! ¡Probé! ¡Ao! ¡Gracias! Esta es Radio Mensa B. ¡No se engañe, compa! ¡Gracias! 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 Y yo Guitarra dame un consuelo Porque yo me voy mañana Oiga la morena bella Setenta años señores Edad del convencimiento Se recuerdan viejos tiempos Porque no vendrán mejores Nos agobian los dolores Ceguera y nerviosidad Y ya hay que ser en verdad Muy varón y muy valiente Para no agachar la frente Con el peso de la edad Versos y canciones de Panamá El hombre es como lo río En un lírico terreno Que algunas veces Está lleno Y otras veces está vacío Yo que no sufro de hastío Por un prodigio de Dios Y así me siento yo Esperando la fatiga Hasta que no me diga Que mi tiempo se acabó Vámonos Toñito, hombre Falta mucho pa' eso todavía ¡Vámonos Toñito, hombre! 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 Los años muchos son Y ahí tienes Usan bastón Para mantenerse erguido Es porque ya se han perdido aquella estabilidad Sentimos necesidad de comprensión y cariño Volvemos a ser como niños, como el peso de la edad El jilguero histórico de la miel de las tablas Antonio Toñito Vargas El gavilán montañero Prudincio Ramos Guitarra de Ariel Barrio Alec Alejandro García por Radio Mensa Vez No se engañe, compa La que se escuche y se ve Sentimiento Guitarras El gavilán montañero